¡Eh! ¡Hey muy besos! Aquí estamos de nuevo en un vídeo reacción Y es la primera vez que veo este canal de Misa Así que vamos a reaccionar a uno de los vídeos que me habéis dicho Ok, si os parece bien, si no, también Así que acordaos de que os podéis suscribir a este canal Maravilloso que estamos a punto de llegar a los 10k Joder, así que suscribiros que ponte llegamos Que vosotros seréis los que os suscribisteis cuando estábamos a punto de llegar a esos 10k 10.000 subs Así que vamos para allá y a lo mejor cuando lleguemos hacemos un sorteo o algo Vamos a reaccionar a este vídeo a ver qué tal He fallado, ah no, le he dado bien Ya ha pasado Halloween, eh No es por nada Putos anuncios Que bonita es la vida Con el logo de Playstation What? Hola Misa, wow ¿Qué onda Fido? ¿Cómo estás? Wow ¿Cómo van los vídeos viejo? Misa, tenemos que hablar sobre... Ah, pensaba que hablaba otro idioma Yo decía que me contratarte para que edites mis vídeos ha sido una de mis mejores ideas Cuéntame, ¿cuántos vídeos hemos subido en el mes? ¿Unos 30? ¿32? Misa, escucha... Es más, no me digas, yo lo checo Fido, ¿por qué no hemos subido vídeo en casi dos meses? Wow No, 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 esto es malo, esto es malo ¿Qué tiende de fondo de escritorio? Misa, te contraté para que editaras mis vídeos Misa, ¿qué? Misa, ahora tengo brazos Oh, Dios Ok, quizás tengas un punto Un punto ¡Madre, pido! Debo estar por aquí en algún lugar Creí que no hubiera necesidad de volver a usar estas cosas ¿Qué ponía? En algún lugar De por qué Misa no subió vídeo Ah, vale Ah, vale Vale, ya entiendo Ok, ok Cállate que esto también es tu culpa Dice wow porque es un perro Un poco más Wow De G-U-A-V Decir que contrata a mi perro almohada el cual no puede trabajar por su falta de brazos Quizás funcione Vale, de momento me gusta bastante Me gusta bastante Es muy conocido Tiene casi 9 millones Sí, con ese vídeo no es tan fácil como parece A veces llevo muchísimo tiempo y yo solo soy una persona Y en vista de que mi perro almohada no puede ayudar a editarme Seguiré haciéndolo por mi cuenta Y muchísima gente me pregunta Misa, ¿por qué no contratas un editor para acelerar el proceso? No, güey Hago un vídeo cada tres años ¿Crees que me pagan como los demás youtubers? No puedo darme el lujo de pagarle a editores Además A no ser que sean gratis Yo uso para cosas que realmente son importantes Para cosas necesarias Soy un tiburón Que se ponga a bailar el Shark Ira Por favor Shakira, Shakira Que era importante para mí, ¿ok? Pero siendo honestos Alguna vez pensé en pagarle a algún editor para hacer vídeos más seguidos Pero ese pensamiento me duró como 13 segundos Porque no creo que ningún editor quiera soportar las pendejadas que yo hago en mis vídeos ¿Crees que un editor cualquiera se tomaría el tiempo de poner una ardilla en mi mano? Ponerme un baguette y un sombrero francés que de repente explota Pero durante esos 13 segundos que consideré tener un editor Me puse a buscar editores en internet y encontré algo muy interesante Por accidente encontré una página que es como un catálogo de profesionales La que por un bajo costo puedes pedirle a profesionales que hagan lo que sea ¿En serio, güey? Me gustó Así que quizás no le paga a ningún editor para que edite mis vídeos Pero sí le paga a profesionales para hacer otras estupideces No sé, güey, se me ocurrió de repente hacer esta estupidez Por cierto, esta página donde vamos a hacerlo se llama Fiver Fiver Fibra Quiero dejar en claro que no es publicidad pagada de ningún tipo No me pagaron por promocionar la página De hecho, al contrario Voy a darle un muy mal uso Y voy a desaprovechar completamente el talento de la gente Para que hagan las primeras pendejadas que se me ocurran Y eso es lo que vamos a hacer hoy Buscaré un uso de gente profesional ofreciendo sus servicios Y les daré mi dinero para que hagan puras estupideces Pero quizás no está quedando muy en claro esta idea No, no, no Estoy ahora mismo en la página y les voy a poner algún ejemplo Como dibujar anime ¡Claro que sí! Mi temporada favorita de Dragon Ball fue cuando Vegeta se volvió pelón Y negro ¡Oh! Y negro Te dibujaré en anime semirrealista ¡Ya estamos hablando! ¡Claro que sí! ¡Pues bueno! ¡Eso está un currado, eh! ¡Oye, esta es una dibujante de anime! ¡Pero sé perfectamente que puedo hacer que...! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Echiste esta página! ¡Eso mola un montón! Joder, cuando me agafamos en YouTube Y cobre algo más que un céntimo Contrataré gente Y pagaré a mi editor, eh Va por ti ¡Florezca su talento! Algún día te pagaré Y así le pido ¡Hola! ¿Me puedes dibujar en el cuerpo de un alce? No sé, güey Te mando fotos como referencia ¡Pero eso no era un alce! Te voy a ser un muy buen ejemplo Bueno, ahora, esperad Te mando fotos como referencia Ok, este va a ser un alce Ok, este va a ser un alce ¿Eso es un reno? Un alce no es este Un alce es esto ¡Inserte imagen! Editor, inserta imagen Ahora es cuando el editor Me está trolleando Y no ha insertado nada O se le ha olvidado insertarlo Pero esto es un alce Esto es un reno ¿No? Es un Bambi De toda la vida No sé, güey Te mando fotos como referencia Ok, este va a ser un muy buen ejemplo Bueno, ahora Me gusta cómo habla Que todo el tiempo hace así Bueno, chicos Hoy me levantó la hermosa noticia De que la persona Que le encargué el dibujo Ya lo terminó Y me ha mandado la imagen Para comprobar Si es lo que estaba buscando Vamos a verla juntos, chicos ¡Ay, Dios! ¡Es mechísima! Es perfecto Joder, es genial No te esperaba, güey Voy a imprimirlo Y se lo voy a dar a mi mamá En un cuadro ¡Hostia, qué guapo! Dinero bien invertido, viejo Por cierto, todos los pedidos Que van a ver en este video Son de verdad En todas las publicaciones Quedan guardadas los pedidos Y ahí están las estupidencias Que le encargué a la gente que hiciera Pero bueno, este es el punto De lo que vamos a hacer en este video De valorar El tiempo que va a tomar A hacer este video Eh, tío, pues yo quería contar Contratar a alguien Para que me hiciera Pero siento que al final Siempre va a valer la pena Busquemos otro trabajador De perfil Poniéndome como un plan anime O algo así Oh, oh yeah Son hermosos Yo creo mi propio Pokémon Ok, debo pensar En qué puedo convertir En un Pokémon Joder Tengo una idea Pato de la bici Necesito un Pokémon Con las siguientes cosas Una rosa blanca Una bici Y este güey Orbi Oh, no No, por Dios Por crear la nueva generación De Pokémons, amigos La, la, li, la, le Te rendo un duelo, güey Chingo, ¿por qué, güey? Nomás, güey ¿Es cierto por qué? No, güey Toma mi cartera ya Llévatelo todo No, no mames Es una pelea Pokémon, güey Ah Prepárate para perder Pikachu, yo te elijo Pikachu No, hombre Eso no es nada, güey Hostia, pon editando Yo tengo un Pokémon De la nueva generación Que todavía no sale ¿De qué pitos estás hablando? Yo te elijo, Guadalupo No digas pitos Que me desmonetiza en el vídeo Oh, wow Está chido, eh Gracias, güey Pero no me importa Pikachu, trueno Pika Por nombre, güey Cámbiale las pilas a esa madre Guadalupo Milagro Hijos de puta No, te he monetizado Qué buena edición ¿Qué hizo, güey? No, no sé No sabes qué Si dame tu cartera Ok, ya fueron dos dibujos Vamos a buscar Otra cosa que tengo Todo talento Prefiero ver sus anuncios Está bien hecho el vídeo Gracias Se merece el dinero A los que nos cuidan En primera línea ¡Santo Dios! Es la voz De la que hace comerciales De películas Oh, no ¿Qué le voy a hacer A este pobre señor? Ok, chicos ¿Qué podemos hacer Que este señor Con voz de pinche Locutor del Señor De los Anillos Diga para nosotros Le voy a pedir Que nada ¿Cómo me mola esa página? Y yo interpretaré Lo que está narrando el señor Así que si me disculpan Haré el pedido Para que sea sorpresa También para ustedes Vale, vale Ey, ya han pasado varios días Desde que hice el pedido Y ya me entregaron el producto Normal que tarde tanto En subir un vídeo Si tiene que esperar cada vez Oh, esto es brillante Yo sé que quieren escucharlo Así que ahí les va Esta es la leyenda Del guerrero Más fuerte De todo Narnia El caballero Cara de pinga Su misión Luchar Contra el terrible Dragón robot Con láser Wow Y así Salvar a su amada Una princesa Podadora Joder ¿Qué más tenemos por aquí? Arionetas Nada Voy a decir lo que sea Vestido de Spiderman Nada Necesito algo más único Yo quiero eso Que me felicite Spiderman Me dejaré que un rasta Cree un vídeo promocional Increíble ¿Qué? No tengo idea De lo que está pasando Es un jamaiquino Que ofrece decir Cualquier cosa en vídeo ¿Es suficiente para mí? Necesito Que digas La siguiente Nota ¿Puedes escribir Pito En la arena? Por favor Ok, no sé Si fui muy específico Con este güey No tengo idea De lo que me vaya a entregar Así que solo es cuestión De esperar Uh, perfecto También tenemos El señor jamaiquino Que ya entregó el vídeo Vamos a ver qué tal Oh no Ahí viene ¿Qué tiene? Tiene una imagen De mi logo ¿De dónde sacó eso? Oh no Ahí viene Y a cosas de noobs Y a cosas de noobs Hostia Que genial Puto Puto El que Suscriba Oh shit ¿Qué puto? ¿Cómo hay? Qué bueno ¿Pito? ¡Oh no! Olvidé que le había dicho Que hiciera eso Ya oyeron al jamaiquino Chicos Suscríbanse Al menos a que seas puto ¡Explotemos incorrectamente El talento de más personas Entonces Como ustedes saben Qué risa Si no lo conocíais Es genial Y hay personas de la audiencia Que esperan que haga más canciones Pero siendo muy honesto Necesito de esa inspiración A veces Así que esta vez Optaré por pedirle a alguien Que haga la canción Del verano Viejo Ok Aquí hay mucha gente Que te ofrece hacer canciones Con lo que tú le pidas ¿Qué tal este güey? Hola Contratado Ok Dice que canta en español Así que perfecto Voy a pedirle que haga una canción Con ciertas palabras claves Déjenme lo pienso Le pediría a este vato Que haga una canción Con las palabras Con esta Mita Langosta Videos Monalisa Y crustáceo No hay ninguna relación Entre las palabras Ahora se me acaban de ocurrir Quiero que hagas una canción Bueno es hora de esperar Entonces hasta que este güey Haga la canción del verano No se enfoca la cámara Le pedimos a este vato Llamado Frank Que componga una canción Con las palabras Que yo le dije Y justo hace como 10 minutos Entregó la canción Así que es hora de escucharla Por primera vez Junto con ustedes Pónganse audífonos Y disfruten de esta bella canción Vamos a ver que tal No pongáis adblock Es reggae güey Es en honor al jamaiquino De ahorita Te voy a contar Te voy a contar La historia De Misa El güey que pintó A la Mona Lisa Hace videos Que a veces Dan risa Pero sinceramente Es muy triste Su vida Siempre soñó Con ser Una langosta Desde que era niño Esa fue su pasión Dijo que lo sería A toda costa Aunque ese sueño Le cueste un riñón Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta Que bueno El güey me canta genial Calmado Misa Es hermosa güey Es mi biografía Es genial Wow La canción del verano Chicos Voy a grabar una voz Profesional en inglés O español para ti Vamos a ver Hola fans de Fiver Gracias por visitarme Mi nombre es Ingrid Suficiente Si Hola Ingrid Ya está directamente Ok que bueno que le pedí A esta chica que me ayudara a hacer Pues bueno chicos Ya muchos conocen al Billy El cholo ese desquiciado Que vive en la colonia 13 Que solo se dedica A patear abuelas Y navajear patos Pues me pidió ayuda Para hacer un comercial Para promocionar sus clases Por internet Así que usando la voz de Ingrid Hicimos el comercial Y es este Ah si Estás cansado de no saber defenderte Te dan miedo las ardillas Mucho Los niños de la calle Se burlan de que tu mamá Es un motor de lancha Pues no sufras más Inscríbete ahora A las clases del Billy Donde aprenderás movimientos básicos Tales como Manejo de cuchillo mariposa Grafitear paredes Hacer cupcakes Y patear antiguos No lo pienses más E inscríbete hoy mismo Lo de patear Paseando por la página de Es que también hay unos cuantos apartados De gente que ofrece su conocimiento En brujería Y en hechizos Que chingados Esto es en serio Wey Ay que miedo Que está pasando aquí Que tal si probamos En serio Vamos a ver que tal está este Voy a lanzar un poderoso hechizo de amor Obsesión Usando la magia Soy una bruja vudú de África Hable en magia del amor Magia blanca Y fuerte magia africana Ok Aparece esta señora africana Ofrece su talento Para que una persona Se enamore de ti Locamente Y si está en Fiverr Es porque seguro es una profesional La verdad es que si quisiera Arreglar mis problemas de relación Como ya saben Fui parte de una hermosa relación duradera Con una piña Sin la fruta ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Aquí tiene una foto Pero por desgracia me dejó Se fue por un puto plátano macho Me dijo Misa ya no tienes tanto potasio Como antes ¿Eso qué significa? Así que quizás sea hora De solucionar mis problemas de relación Y contratar el servicio De una bruja Por internet ¿Y si no estoy a punto De gastar dinero En que una persona Hechice una fruta Para que se enamore perdidamente de mi? ¿Sí? Continuar Bueno ahora queda esperar Y la tía lo hará Dos horas después Si nos pasaron dos horas Desde que hice el pedido Y al parecer la señora Ya me acaba de contestar Me dice que para tener Un servicio más privado Le hable por correo electrónico Eso no me da nada de confianza Pero yo necesito Que esa piña se enamore de mi Esas no son palabras Que esperaba decir Alguna vez en mi vida Si me disculpan Escribiré un correo Ok listo Le envió un correo diciendo ¿Qué tal? Soy Misael Usted me pidió que me comunicara Este correo para la sesión De hechizo de amor Dígame los datos Que necesita saber para empezar Un saludo Se supone que está conectada Así que no debe tardar mucho Oh Mira el padre Está haciendo cosas raras chicos Te está moviendo a sala Ya pasaron 10 minutos Y me acaba de contestar Un gusto Le quiero Está muy cariñosa esta bruja Para empezar el tratamiento Necesitaré que usted cumpla Con esas cosas Tiene que tener una foto De esa persona Tengo fotos de piñas Tener dos velas blancas Una pertenencia a esa persona Un filamento O hilo rojo Debe saber que este hechizo Es muy poderoso Y que debe estar de acuerdo Escribe del culo esta señora Hágame saber cuando cuente Con todas estas cosas Bueno, algunos ya saben Mi opinión sobre estas cosas Pero las cosas necesarias chicos Tengo velas Hilo o estambre rojo Tengo todas las cosas Ok, listo Ahora vamos a esperar A ver que hacemos Con todas estas cosas Quiero un puto batido Como es Estaba súper rápido Ok, ya me contestó Excelente Necesito que usted ponga Las cosas que le pedí En cierta posición Con pain la dibujaba De cómo debe acomodar las cosas Estoy al tanto ¿Qué es esto? ¿Es una imagen hecha en pain? Sí Tal cual Ponemos las dos velas Y la foto de mi enamorada Feliz cumpleaños Hola Ya está todo preparado ¿Qué sigue? Enviar Bueno, ahora tengo que esperar No, ya, ya me contestó Hola querido Necesito una foto Para comprobar Que la cómodo es correcto Bueno Ella quiere comprobar chicos Quién soy yo Para negárselo ¿Verdad? Ok Yo de la tía Lo enviaría a la mierda Pero es que la tía También lo está tomando Así que ¿Qué es tu pieza? Es esta Esta pobre señora Tiene trabajo Está ocupada Con sus cosas ¿Qué cosas? Te ha pedido que hagas eso Es absurdo Eso es una pieza Es que Es un amor incomprendido No tiene ningún puto sentido Nada Tiene que regresar el dinero Por haberme hecho perder el tiempo Uy Sal ¿Qué? No estoy convocando Ningún demonio piña ¿Verdad? Bueno Yo solo quería que mi piña Me volviera a amar Es tan difícil Bien, bien, bien ¿Qué tal si busco a alguien Que canse el hino nacional Al revés? A ver Sé que algunos no lo creerán Y algunos otros que sí Esto seguramente Casi seguro Al 100% Digo, al 99% Esto es una estafa ¿Vale? Porque no existe la magia Pero bueno Quien crea en la magia Puede creer Yo no digo que no Pero para los que Como yo No creen en la magia No se hace gracia No se hace gracia Que La estafadora Se haya Puesto mal No Se haya Molestado Porque La han Estafado No sé Es un poco extraño Todo Mi perro está ladrando Como un loco Voy a ver Qué pasa Bueno Continuamos La estafadora Fue No Debo dejar de gastar Mi dinero En estupidez Hombre la verdad Que estaría bien Yo voy a perder mi tiempo En hacer videos Mejor Cumplir cuando digo Que voy a subir videos Más seguidos Pero necesitaría ayuda Yo sí que los subo Seguidos Mira en esto Sí que creo Porque a veces Las personas Necesitamos que otra persona Nos diga algo Pero Yo confío más En los psicólogos Misa Escúchame Soy tu motivador personal ¿Qué estoy haciendo? La piña que amabas Ahora está con otra fruta Y tienes que aceptarlo Ya encontrarás otra fruta A que amar Por lo pronto Enfócate en ti mismo Y recuerda que Los renos de Santa Claus No escuchan reggaetón Misa Escúchame bien Ya córtate el pelo Pareces delincuente juvenil En el 2009 Paz Y amor Es genial Desde ese día Misa ya no es el mismo Cuenta la leyenda Que ha gastado Todos sus ahorros En un barco Y ahora es capitán No, va a empezar un anuncio Seguimos Plástico al mar Ahora se encuentra Atrapado en una cárcel De Malasia Pagando una fianza De 34 minutos En la cárcel Joder Ay wey Que video tan Especial Si Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar por ahora Hice muchos pedidos más De los que vieron en este video Que si guardar para después O que simplemente No eran lo suficientemente buenos Como el diseño de playera De black metal O la empresa que puso mi cara En todo su edificio Entre muchas cosas Yo creo que esas son suficientes Por ahora Quien sabe Creo que este tema Puede dar para muchos videos más Y quizás hago otra parte Se va a saber después Ay por si alguien es curioso Gasté 930 dólares En pedirle a la gente Que haga estupideces Si hacer videos es caro wey Pero siempre vale la pena Tener contenido para ustedes Repito que Fiverr no me pagó nada Por hacer este video Solo me aproveche de su página Ustedes saben que cuando una marca Me patrocina Yo soy el primero en decírselos Solo quiero que quede claro Pero por lo pronto Ojalá me patrocina Este video les haya hecho pasar un buen rato Les agradezco un montón Que sigan suscritos Y que sigan esperando Este contenido raro Que les traigo a ustedes También agradecerles un montón Ojalá fuera una marca De croma Y me guiesen un croma Mejor que esta puta cortina verde Seguimos A toda la gente Que se ha suscrito al canal Ya somos más de 7 millones De suscriptores wey Wow Sin dudas les debo el contenido Yo no digo nada Pero aquí estamos a punto De subir a A 10k Así que suscribiros Que no cuesta nada Que es gratis Así que haré lo posible Por traérselos Por lo pronto es todo chicos Si te gustó el video Dale like Y suscríbete Si no estás suscrito Síganme en mis otras redes sociales Aunque nunca publique nada Al menos me hace sentir bien Cuando dicen Misa ¿Por qué no subes video? Así que por lo pronto chicos Es todo Yo me despido chavos Soy Misa Bye Y yo también me despido Soy Cosas de Noobs Y suscribiros a mi puto canal Y divertiros un rato por aquí Y hay más videos Así que Adiós Espero que los veáis Adiós